Si nos dices, claro, yo te puedo empadronar si te hago tus papeles, pero por un salario, estoy hablando de $850 o de $950 por 24 horas de trabajo internas. Estamos hablando de internas con dos horas libres, sin derecho a cuidado, ni media paga, nada, fines de semana tampoco. Gracias por ver el video.